Bueno, hay un tira y afloje entre la Eurozona y Grecia, Pedro. Sí, un tira y afloje donde por un lado están los poderosos y por el otro lado están los pobres griegos débiles. Hoy hubo una reunión y la imagen es muy elocuente. Estaba Alexis Tsipras, el primer ministro griego, a su izquierda, paradójicamente, Mariano Rajoy, presidente o jefe del gobierno español, o presidente del gobierno español, como suelen decir los españoles, a su derecha, François Hollande, el primer ministro francés, que lo apoyaba un poquito. Pero después en la misma mesa, Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, Angela Merkel, en nombre de todos los jefes de Estado de la Unión Europea, y Christine Lagarde, del Fondo Monetario Internacional. Ahí vemos la imagen que yo les decía Tsipras. A la izquierda, Rajoy, a la derecha Hollande. Ahí vemos a la directora del Fondo Monetario Internacional. Y claro, le piden más y más recortes, le piden que privaticen más prácticamente todo. El gobierno de Tsipras dice, bueno, podemos llegar a privatizar los puertos, tal vez los aeropuertos, pero la electricidad no, porque esto implicaría aumento de tarifas para los sectores más débiles. Le piden que aumente el IVA. Entonces dice, bueno, tal vez a los libros, tal vez al tema del teatro, pero no podemos aumentar el IVA indiscriminadamente. Lo tienen agarrado literalmente del cogote contra la pared para que acepte absolutamente todo. Alexis Tsipras, por ahora, resiste como puede. Gracias, Pedro. Siempre piden el ajuste en el tema social, ¿no? Exactamente. Los ajustes tienen que ver con la salud, con la educación, con la jubilación. Inclusive también quería que ajuste el tema jubilaciones. Y bien lo decía el primer ministro griego, para muchas familias, la jubilación de todos los meses ayuda a comer, por ejemplo. Ayuda a subsistir en esta Grecia tan devastada, Pedro. Bueno, dijo acá en este mismo estudio Alexis Tsipras hace poco más de dos años, cuando todavía era candidato a primer ministro, dijo exactamente eso. Nunca ha impuesto la riqueza, ese tipo de cosas. No, eso no les gusta tanto. Bueno, hacemos una pausa, enseguida estamos con ustedes. América, la fiesta, oh, 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 oh. América, la fiesta, oh, 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 oh.